El poder sanador del amor. El amor tiene un poder curativo. La glándula pituitaria de los niños y de las personas con falta de amor no segregan una cantidad suficiente de la hormona del crecimiento. Los niños que no tienen quien les dé amor como los huérfanos o los niños que reciben poco amor, esos niños se transmiten a sí mismos un mensaje de muerte, como si no existiera nadie que los acoja en vida. Los niños con poco amor crecen menos de lo que deberían crecer. Las personas con falta de amor tienen el rostro contraído y tendencia a tener piernas y brazos con espasmos o contraídos. Las personas que reciben amor se relajan y sonríen. Con amar a una persona basta para que ésta se mantenga saludable. Las investigaciones indican que el amor, aquello a lo que los investigadores suelen llamar apoyo social, tiene una importancia fundamental en la conservación de la salud. ¿Cuántos niños vemos con enfermedades solo por falta de amor o falta de apoyo por parte de su familia o de su entorno? El entorno donde se relaciona el niño le puede ayudar a desarrollarse sano o lo puede enfermar. El apoyo social es el mejor augurio para que un niño o una niña tenga una buena salud en el futuro. Las personas con las que te relacionas, tus amigos y familiares, te afectan a través de una serie de recursos psicológicos que recibes de todas esas personas con las que tengas relación. Las personas de tu entorno te afectan más que cualquier hábito de salud. La relación que tengas con los demás te afecta más que la alimentación o más que el ejercicio físico y más que cualquier otro hábito de salud. Las personas que a pesar de tener contactos sociales se sienten solas o no dejan entrar el amor son personas que suelen tener más problemas de salud. En cambio, las personas que se sienten conectadas y se sienten queridas tienen más salud que las personas con pocos contactos sociales o que no tienen apoyo ni tienen amor. Nuestro sistema inmunitario es muy sensible a la soledad y cuando tenemos falta de amor o tenemos aislamiento afecta a la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar toxinas y células cancerosas. El aislamiento y la falta de amor afectan también al metabolismo de las grasas y al colesterol, contribuyendo a tener enfermedades cardíacas. En un estudio que se realizó con conejos, animales que su sistema cardiovascular es similar al de los seres humanos, se observó que las caricias y el cariño protegían a los conejos de tener colesterol en las arterias cuando eran alimentados con grasas. La persona del laboratorio que se encargaba de los conejos los acariciaba con amor y les daba cariño siempre que podía, pero sólo acariciaba a las jaulas más bajas. Las jaulas de conejos más altas no eran tocados ni acariciados y precisamente los conejos que fueron acariciados a diario estuvieron protegidos de los efectos dañinos del colesterol. Esto pasa igual en los niños que están en incubadoras y no son tocados ni acariciados. Nuestra dieta y nuestra forma de alimentarnos es muy importante por supuesto, pero no son los únicos factores determinantes de nuestra salud. Está sobradamente demostrado que las personas que gozan de más salud son las que tienen relaciones sanas con los demás, las que tienen apoyo social y están rodeadas de una comunidad unida, con una buena vecindad basada en la amabilidad. Cuando se vive con amor, con intimidad y proximidad con gente buena, la salud se prolonga y se vive saludable. Las personas solteras, viudas o divorciadas tienen más posibilidad de enfermar que las personas que viven felices en pareja. Un matrimonio feliz es un factor protector de la salud. De hecho, muchas personas sufren ataques al corazón o problemas cardíacos después del fallecimiento de la pareja o después de un divorcio o separación. Y sobre todo sucede más a hombres que pierden a su esposa, cosa que curiosamente no sucede lo mismo en las mujeres y el motivo es porque las mujeres en general tienden a formar redes sociales y tienen diversas amigas con las que pueden compartir sus sentimientos y en las que pueden apoyarse. Los hombres, por lo general, suelen tener menos amigos o una red de apoyo social más limitada. Es muy frecuente que la esposa sea la mejor amiga del hombre y a veces es la única persona con la que el esposo puede compartir de verdad sus sentimientos. Con lo cual, cuando a un hombre se le muere la esposa, es frecuente que este hombre haya perdido a su mejor amiga o a su única amiga y esto lo lleva a que se vuelva o se sienta solitario y aislado. Las personas que tienen apoyo y tienen amor son personas con más longevidad y más calidad de vida y viven con menos enfermedades. Para que haya sanación y salud tiene que haber un verdadero intercambio de sentimientos entre las personas. El intercambio de sentimientos es muy importante para la salud. Yo aconsejo que se evite estar con personas o con grupos donde haya sentimientos de miedo y de depresión. El pensamiento positivo y estar con personas positivas que te den apoyo y te den amor puede suponer que te quites de encima el dolor y el miedo motivándote para sanar tu vida. Muchas personas están acostumbradas a sacar, a relucir sus preocupaciones dejando a la persona que la escucha empapada de sus propias aflicciones y penas. Lo mejor es que afrontes tus propios miedos y aprender a vivir tu vida de una manera plena y presente, rodeándote siempre de gente que te apoye y que te quiera. Que el amor esté siempre presente en tu vida. Para recibir amor también tienes que dar amor. Si das amor te envuelves en la frecuencia del amor y recibes más de lo mismo. Para vibrar en el amor hay que hacer las cosas desde el corazón.